Se hizo pa' disfrutar, manos arriba, para mi gente que lo peguía, se oye fuerte este coro que traje y canta, sí. Yo traje la adicción de esnifar, vamos felices esnifando, mantiene tu buena vibra y energía, deja que el sol te abrace y respira. Yo traje la adicción de esnifar, vamos felices esnifando, mantiene tu buena vibra y energía, deja que el sol te abrace y respira. Mira el arte quiere gozar, que mi platillo salga, representante de otra dimensión, coronavirus que esnifo y exploto más allá de Orión. Esto se hizo pa' los aliens y los terrestres, darle al cuerpo vitamina que se merece, Roma no salva a la tierra del coronavirus que te demanda. Esto se hizo pa' disfrutar, la mano arriba, para mi gente que lo pedía, pa' todo el que quiera, alegría, disfruta el viaje que es uno no más. Yo traje la adicción de esnifar, vamos felices esnifando, mantiene tu buena vibra y energía, deja que el sol te abrace y respira. Yo traje la adicción de esnifar, vamos felices esnifando, mantiene tu buena vibra y energía, deja que el sol te abrace y respira. Se hizo pa' disfrutar, la mano arriba, para mi gente que lo pedía, pa' todo el que quiera, alegría, Roma no nos vino a salvar. Se hizo pa' disfrutar, la mano arriba, para mi gente que lo pedía, se oye fuerte este coro que traje y canta así. ¡Suscríbete al canal!